Yo voy a trabajar ese tema, que bueno, Bustamá, si no más que es un estreno por parte y conducto de Subiriyamayá. Este grupo nunca nos ha olvidado, y lo digo nunca nos ha olvidado porque desde toda la pandemia nos estuvieron mandando sus rulitas. Algunos nos olvidaron, algunos no nos mandaron, nos dijeron ¿cuándo vas a tocar? y nunca nos mandó ningún temita, pero este grupo siempre subió al 100 con nosotros. Y el día de hoy voy a trabajar esa rolita y quiero dedicarle muy especial ese tema para mi gran amigo Tino Ávila, la gente de Puebla. Vamos a ganar dos parejas y vamos a bailar, esa noche se llama y se titula La Danza de Toluca, así la vamos a titular. Vamos a ganar dos parejas y vamos a bailar esa noche. Se llama y se titula La Danza de Toluca, la Bella. Vamos a poner el sabor, vamos a ponerle ritmo. Armando Morales. Que baile, que baile, que goce Toluca, la Bella. Dice, 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 ahora. Que todo el mundo baile. Tino Ávila. El grupo de los pipapes. Tornillos son diferentes. Dice, Ajo, Dice. Coche, Macha. Pongan el sabor. Mi compadre Marcos. Con la gente de Santanita la Bella. De Santanita la Bella. El rey del sabor. Sonido de Maya. Llegaron. Los angelitos 13. Los canalosos 13 como siempre. Uno lleva ya de corazón. De Santanita la Bella. Llegaron mis amores. Ya llegaron mis amores. Pongan el sabor para... Pongan el sabor para Piri. Esa noche es especial para... Esa noche es especial para... ¿Esa noche es especial para quién? Dale, sabor. Para Nati. Llegaron mis amores. Dale, 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 dale. El famoso Chaz. El famoso Chaz. El famoso Chaz. La vera crema. La Danza de Toluca 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 Esa noche la banda presente Ya se va, ya se va Ya se va, ya se va El Rey del Sabor El Rey del Sabor